Máximo Menem y su madre, Cecilia Boloco, están de vacaciones en las Islas Caimán mientras disfruta de unas vacaciones junto a su madre y la pareja de ella. Máximo Menem se recupera de la operación a la que fue sometido en noviembre cuando le extirparon un tumor de la cabeza. El adolescente de 15 años está acompañado por Cecilia Boloco y el empresario José Patricio D'Aire, a quien él reconoce como su padre. Mientras celebra sus días haciendo deporte en las Islas Caimán, su hermana Zulemita aseguró que la ex Miss Universo no le responde los llamados a Carlos Menem. No sé a dónde quiere llegar Cecilia ocultando esta información. Es imposible comunicarse con Boloco, no le atiende el teléfono a mi papá que quiere saber sobre la salud de su hijo, dijo la hija del senador en involucrados y agregó que nunca obtuvieron los resultados de la biopsia de la cirugía que se llevó a cabo en la clínica Las Condes de Santiago de Chile. Al enterarse de las palabras de su hermana, Máximo utilizó su cuenta personal de Instagram para responderle con fuertes palabras para ella y su padre. Si mi papá quiere saber cómo estoy es muy fácil, me puede llamar cuando quiera, manifestó y detalló cuando fue el último contacto que tuvieron. La última vez que me llamó fue a fines de diciembre del año pasado. El mensaje de Máximo Menem contra su hermana para el nombre de usuario en la red social, Máximo utiliza sólo el apellido de su madre, arroba Máximo Boloco, mientras que en la biografía aclara que su nombre completo es Máximo Menem Boloco. Ah, y Zulema Menem si ves esto, deja de cagarme la vida. Ya es mucho. Te pasaste de la línea, agregó el joven en la cuenta en la que tiene casi 85.000 seguidores. Zulemita Menem está en Punta del Este junto a sus hijos y su padre, que obtuvo autorización para salir del país. Hecho que desató la furia de Boloco. Carlos es un cara dura. Con este tipo de hechos familiares muestra su verdadera cara. Para salir de vacaciones sus médicos y abogados consiguen los permisos necesarios, pero para ver a su hijo con un cuadro tan complejo como el que transitó sólo estuvo un día en Chile. Increíble, habrían sido las palabras a través de sus redes sociales, según distintos medios. Punto. El senador está en Punta del Este junto a su hija Zulemita y sus dos nietos. Foto, GM Press. Exhallah veinte. Exhallah veinte. ¡Suscríbete!